Galavisión despierta a tus niños cada mañana con Galamiguitos, un entretenido bloque infantil diseñado para que tus niños se diviertan mientras aprenden. Primero Humphrey, un oso cariñoso que con sus canciones recorre nuestras tradiciones. Y después los muñequitos de salsa nos llevan al mundo de los cuentos. Galamiguitos ayuda a tus hijos a conservar el idioma y las costumbres hispanas. Hoy, comenzando a las 10 de la mañana, 9 Centro, por Galavisión. Gracias.